Seguimos con más cosas, saludamos al otro lado de la videollamada a Oriol Marimón-Klos, es el director general de B2C de Coltra. Oriol, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Presentabais precisamente en Primicia, en Valencia, la nueva flota de Motosarín. Cuéntenos este proyecto ya implantado en la ciudad. ¿Qué es la ciudad de Valencia? Unas características muy claras, más dinámica, más estable y más segura, ¿no? Sí, esto es muy importante. Nosotros lo que hemos perseguido con este vehículo es un poco responder a las necesidades de nuestro público y hacer un producto que esté al alcance de cuanta más gente mejor. Es el vehículo eléctrico compartido con el diámetro de rueda más grande que hay a día de hoy en el mercado. Y esto, como bien indicabas, le dota a la moto de una alta estabilidad y de un muy buen dinamismo y mucha seguridad en la frenada. Además, el vehículo es un vehículo ligero, mucho más del predecesor que teníamos en la ciudad de Valencia. Y en comparación con otros que hay también en Valencia, es el más ligero de todos, lo que le hace apto para gente grande, pequeña, con más fuerza, con menos fuerza. Nosotros consideramos que es el vehículo perfecto. Porque precisamente lo que demandan los usuarios de este servicio, sobre todo, ¿qué es? La seguridad, me imagino. La seguridad por descontado. Es decir, que el vehículo sea fiable, que el vehículo haga lo que tiene que hacer, es decir, frenar, tener todo lo que son las luces en perfecto estado, que esté limpio. Esta fiabilidad es completamente necesaria. Pero un usuario de motos compartidas, lo que sobre todo necesita para fiarse, para utilizar este servicio, es una densidad de flota. Es que haya suficientes motos en la ciudad, como para saber que, si sale de su casa con las manos en el bolsillo, sin ningún vehículo privado, podrá contar con una moto compartida para desplazarse del punto A al punto B. Y si no están las motos, utilizará el transporte público, irá andando. Pero es importante una densidad de motos. Además, es muy importante también el servicio que le podamos ofrecer, más allá de la moto en sí. Es decir, cuando se está alquilando una moto, al final hay un contrato de alquiler detrás, hay unos pagos, hay unas dudas, hay unas preguntas. Que desde las oficinas, que desde Cultra podamos ofrecer este servicio y acompañar a los usuarios en cualquier momento, es muy importante. Y nosotros en Cultra, aparte de motos, también nos dedicamos a cuidar y acompañar a nuestros usuarios. Una empresa Oriol absolutamente comprometida con la movilidad sostenible en las ciudades en las que estáis presentes, presentes en la ciudad de Valencia desde ese año que nos contabais. Y precisamente destacabas en el acto que en Valencia habéis logrado evitar una cantidad de gases de efecto equivalente a la implantación de más de 5.000 árboles. Sí, exacto. El equivalente al CO2 no emitido a la atmósfera es de 400 toneladas, lo cual es una cifra considerable y es muy importante. Y estamos muy contentos de poder compartir este tipo de cifras. Creemos que cuando estamos lanzando un servicio como el nuestro, de motos eléctricas, de lo que se trata, es eso, de aportar nuestro granito de arena, en este caso nuestra pizca de verde a la ciudad, para contribuir a que el aire de los valencianos o de las ciudades en las que estamos sea lo más limpio y lo más puro posible. En líneas generales, no lo que está ocurriendo en estos últimos meses, porque no es lo normal por las lluvias, me refiero. ¿Valencia es una ciudad cómoda para ir en moto? Valencia es una ciudad perfecta para ir en moto y es por eso nuestro compromiso y nuestra apuesta ya desde hace cuatro años, pero también de futuro en la ciudad de Valencia. Tengamos en cuenta que el grupo Cultra no aterrizó hace solo cuatro años con el motoshearing y hace muchos años que Cultra está ofreciendo servicios de alquiler de motos en la ciudad de Valencia, con otras líneas de negocio, ya sea para empresas o para turistas, o alquileres de tres, cuatro, hasta tres años seguidos, si es necesario. Valencia, por clima, por orografía, es una ciudad excelente para moverse en moto y en el caso del motoshearing, dadas las distancias a cubrir en una ciudad del tamaño de Valencia, es perfecto para poder ir casi diría de punta a punta a un precio razonable. Decías que Valencia ha sido la apuesta de largo de esta nueva renovación de toda su flota, ¿cuál es la expansión que vais a hacer en este sentido en el resto de ciudades de España, Oriol? Nosotros hemos empezado en Valencia, la ciudad que va después es la ciudad de Madrid y por último terminaremos llegando con esta flota renovada en la ciudad de Barcelona. Ya en otras ciudades, como es el caso de París, ya están empezando a llegar estas motos azules, que son las más nuevas. Bueno, pues nos alegra esa expansión de la compañía, mejorando ahora esa flota de vehículos que llega renovada a la ciudad de Valencia con ese color característico, ese azul, que ya podemos ver por las calles y algo que también nos contaba y contaba en la presentación es que cada vez utilizamos más este tipo de transporte de alquiler y en este caso de moto, los valencianos. Empezó poco, pero se va creciendo con los datos que manejan. Sí, nosotros en la ciudad de Valencia estamos muy contentos por la acogida que ha tenido el servicio. Ya tenemos más de 70.000 usuarios y para hacer un símil de los kilómetros que se han recorrido con nuestras motos, más allá del ahorro de CO2 que decíamos antes, podríamos decir que el equivalente en kilómetros es el de, lo tengo apuntado aquí, de ir y volver a la Luna 10 veces. Ir y volver a la Luna 10 veces. Sí. ¡Ah, caray! Eso hemos hecho en moto los valencianos desde que llegó la empresa a la ciudad. ¡Exacto! Bueno, pues está bien la comparación. Oriol Marimonklos, director general de B2T de Coltra, gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos pulsando esta nueva flota de vehículos que ya vemos en la ciudad. Cuídese, buenas tardes. Gracias a vosotros, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.